¡Suscríbete al canal! A todos los portavoces le he estado preguntando más o menos las mismas preguntas, la misma entrevista siempre. Hablamos siempre por el tema más importante, el más candente, el que estamos viendo que esta tercera ola ya la tenemos encima. La situación de la provincia de Almería ha cambiado prácticamente una semana a otra, apenas 50-60 casos. Hemos llegado a los 650 del pasado lunes, en la jornada ayer 550. Esto no para, es preocupación, honda preocupación. Sí, es altamente preocupante. Ayer, por ejemplo, nosotros también leímos en prensa que Almería se ha situado ya a la cabeza en el índice, vamos, en la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Y es algo bastante preocupante porque eso significa que van a empezar a colapsar los servicios sanitarios, los hospitales. Esta mañana leíamos también en prensa que el hospital de Poniente está bajo mínimos y colapsado. Y la UCI, por desgracia, pues es que se queda una cama libre y ha entrado otra por COVID y van así. Ya han empezado, han hecho incluso un llamamiento para formar a especialistas, a doctores de otras especialidades en el tema del coronavirus. Y nosotros, pues la verdad que nos gustaría hacer un llamamiento desde aquí a la población para que, en la medida de lo posible, se queden en sus casas, minimicen el contacto social. Sé que es duro, pero mira, aprovechemos que hace frío, que hace bastante frío para quedarnos en casa y protegernos un poquito más porque sin salud tampoco habrá economía. Lo que está claro, Carmen, es que todo esto ha venido, estos lodos que estamos cogiendo ahora, de los polvos de lo que es la situación de la Navidad, lo que se ha vivido en Navidad. No sé si por relajación de la ciudadanía, porque echarle la culpa a alguien, no, es que no han cumplido con las medidas o no han cumplido con las medidas. La verdad es que nos hemos relajado un poco, ¿no? Esta Navidad ha sido un poco, bueno. Bueno, es normal que la gente después de tantos meses que lleva encerrada en sus casas con esa presión, porque es una presión añadida, el hecho de estar todo el rato con la mascarilla, cuidándote de no abrazar a un ser querido, cuidándote de muchísimas cosas que son gestos cotidianos que a lo mejor te salen solos, pues eso también es una presión psicológica que la gente lleva. Entonces, cuando llega una época como Navidad, que efectivamente es para juntarse, para celebrar, para estar con la familia, con los amigos, pues sí que mucha gente se habrá relajado un poco, pero yo no le echo la culpa a la gente, ¿no? También, pues es un poco un cómputo de una suma, una suma de todos los factores que intervienen para que ahora estemos aquí. Los expertos lo dijeron antes de Navidad, del Ministerio de Sanidad, dijeron, ojito, cuidado, debéis tener unas medidas más duras, porque si no, en enero lo vamos a sufrir, y es lo que está pasando. O sea, todos sabíamos lo que iba a pasar, pero es como que, no es que nos diese igual, pero sí que se ha relajado mucho la cosa, pero bueno, no es culpa de la ciudadanía, tampoco es culpa de las medidas de la Consejería de Sanidad, ni siquiera del Ministerio de Sanidad, como digo, es una suma de todos los factores. Hoy hemos conocido unas nuevas medidas para llegar a cabo, para intentar paler la situación. Si incluso se hablaba de ese confinamiento total, ¿serías partidaria de un confinamiento total nuevamente? Porque los datos que estamos teniendo ahora son casi, casi similares a los que obtuvimos en el mes de marzo del pasado año. Pues la verdad es que yo sí optaría por eso, porque se demostró, y los datos estaban, que durante ese confinamiento total que tuvimos los meses, desde marzo hasta mayo, príncipe de junio, o sea, la ola la redimimos. No salía a la calle. Claro, o sea, para la economía, con perdón de la expresión, jodido, pero para la salud de las personas, pues se ha demostrado que es lo mejor, porque así sí que podemos doblegar esa ola de contagio, y yo sí que sería partidaria de un confinamiento total durante un tiempo, un periodo de tiempo para poder doblegar otra vez esa ola que, oye, estamos ahora mismo a la cabeza en Europa. Es preocupante, la provincia de Almería, hemos visto lo del delegado, la delegada del gobierno, incluso la Junta de Andalucía, contando la situación, es que los casos es tremendo, y además con la cepa esta que ha venido británica también, la que parece que el contagio es mucho más rápido, la verdad que es preocupante, es preocupante intentar que todo el mundo aporte su pequeño granito de arena, que es tampoco las medidas que nos han puesto desde el principio. Sí, ya lo hemos hecho otra vez, ¿por qué no volver a hacerlo? Lo que sí está claro es que ahora parece que en el horizonte tenemos esa vacuna, que ya ha empezado la gente a vacunarse, primero las personas mayores, ahora están con los sanitarios, pero claro, nos hemos encontrado con gente que es un poco reacia a esta situación, los negacionistas que todo lo negan, y las situaciones, pero bueno, hay que vacunarse, ¿no? Obviamente. Totalmente, o sea, tenemos que confiar en la ciencia y tenemos que tener claro que una vacuna, o sea, si salió la vacuna de la polio, se radicó la polio, salió la vacuna de la varicela, se radicó la varicela, o sea, las vacunas son buenas. Hay muchísimas enfermedades infecciosas a lo largo de la historia que nos han ayudado a poder sobrevivir como sociedad, precisamente gracias a la ciencia. El COVID-19, la vacuna del COVID-19 no va a ser menos, o sea, hay que vacunarse, por favor, confiemos en la ciencia. Ese miedo que tiene la ciudadanía de que una vacuna, o han escuchado mucho, han leído mucho también, mucho... Vivimos en la era de las fake news, y eso hay muchísima gente que a lo mejor no tiene un pensamiento propio formado, un pensamiento crítico, y además son más fácilmente influenciables por ese tipo de discursos negacionistas, lo cual es altísimamente peligroso, peligroso para ellos mismos, incluso. Entonces, desde aquí, pues yo me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía que en el momento en el que les toquen vacunarse, pasen por su centro de salud, que es un pinchacito, y está contribuyendo a poder erradicar paulatinamente esta enfermedad, que mira cómo estamos desde hace casi un año. La situación es que es muy preocupante, y bueno, con estas medidas que han puesto ahora encima de la mesa, esperemos que también se erradique la situación, pero lo que había pedido Juanma Moreno, presidente de la Junta, había pedido incluso ese confinamiento total, pero claro, es el gobierno central el que tiene que dar el visto bueno a esa situación. Supongo. Así es. Carmen, centrándonos, el tema municipal, el objeto de la entrevista fundamental es conocer un poco también la valoración en sí de cómo ha sido el pasado año 2020, un año que ha sido claramente... Ano malo. Ano malo, y fundamentalmente el COVID ha sido el punto principal, pero desde el Ayuntamiento de Almería, ¿cómo lo habéis visto desde el grupo municipal? Bueno, desde el grupo municipal hemos visto, por ejemplo, por parte del equipo de gobierno, aciertos y errores, como todo. O sea, nos hemos enfrentado a una situación que es totalmente nueva para todos los que estamos ahora mismo en el consistorio, independientemente de que esté en gobierno o que esté en oposición. Por lo tanto, como todo ante una situación nueva, pues siempre hay aciertos y hay errores. Hay aciertos por parte del equipo de gobierno, como el plan reactiva 20 o el plan reactiva 21, y también ha habido errores. La que se formó en la Plaza Vieja, por ejemplo, durante las Navidades, pues yo me eché un poco las manos a la cabeza de que no hubiera unas medidas o control de seguridad para controlar mejor la gente que iba a visitar esas carrozas que estaban expuestas y el día 5 de enero se le iba a ir, como se suele decir, la marimorena. Y esas imágenes, pues yo creo que el ayuntamiento debería cuidar un poquito más ese tipo de reuniones sociales, porque si precisamente estamos pidiendo a la población que se quede en casa y que minimice el contacto social, pues no es acertado poner ahí una exposición sin control ninguno de aforo y que se formen aglomeraciones como yo la he visto. ¿No había control de aforo o no había puesto? Había control de aforo, pero no estaban controlados, o sea, per se yo he visto aglomeraciones ahí en la Plaza Vieja. Y luego, sin embargo, algo positivo que puedo sacar del equipo de gobierno, el detalle que tuvo de mandarle la carta de los Reyes Magos a los niños con sus caramelicos, pues fue un detalle, teniendo en cuenta que no hemos quedado sin cabalgata, pues eso fue un detalle bonito. Durante todo el año 2020, con la situación, el ayuntamiento se ha volcado, en este caso los sectores que se han visto más perjudicados por el tema de la pandemia. Fundamentalmente el sector del comercio, hostelería, turismo, para intentar paliar un poco la situación. ¿Cómo has visto la situación de que se han puesto esas rebajas fiscales, que se han puesto encima de la mesa para intentar paliar esta situación? Hombre, como todo, evidentemente ha sido insuficiente para algunos. Bueno, hay algunos sectores de la hostelería, por ejemplo, en la hostelería hay negocios que sí que a lo mejor tienen negocio en propiedad, no lo tienen en alquiler, han podido sobrevivir o solventar mejor esta situación, pero luego hay otros sectores que desde mi punto de vista han sido olvidados. El tema de la cultura con el Plan Rectiva 21, vale, fue una ayuda, pero hay muchísima gente que sabe, artistas plásticos, artesanos, humoristas, compañías de teatro, que no han recibido absolutamente ninguna ayuda y ellos también son cultura y también nos ayudan a ese otro tipo de sector. Y luego también agencias de publicidad, hay muchísimos sectores económicos que se han visto también muy afectados por el tema de la pandemia, no solo hostelería y comercio, y que no han recibido tampoco ningún tipo de ayuda. El tema también es que las restricciones que vienen, o sea, muchos hosteleros a mí me lo han dicho personalmente, dicen que te cambian de un día para otro, ya no sé si puedo abrir hasta las 10, hasta las 8, hasta las 6, vender alcohol, no vender alcohol, ha sido un poco locura. Y ellos también se enfrentan a eso. El tema es que parece que se ha demonizado a ellos, como si fueran los culpables de esta situación. Sí, sí, sí. Hay un chiste que rula por internet, que es bastante ilustrativo, que dice algo así como en plan, dice, bueno, ¿y qué has hecho hoy? Dice, pues he ido al trabajo en metro, luego he estado en un centro comercial, luego he estado en el centro de salud, que había una cola que no vea, dice, bueno, y al final del día, ¿ha hecho usted algo más? Dice, sí, he ido al bar de abajo de mi casa y me he tomado dos cañas. Dice, pues eso ha sido, al bar. La culpa siempre la tiene el hostelerio. Sí, efectivamente. No, de obstante, el ayuntamiento ha puesto esos 5 millones, anunciaba ayer Carlos Sánchez, esos 5 millones que se han puesto encima de la mesa, se van a poner encima de la mesa, más que todo porque el presupuesto no se ha podido aprobar, lógicamente el pasado año, para este año 2021, se han prorrogar los presupuestos. Con la historia de cómo se han tenido que poner muchas rebajas fiscales y se han tenido que aplazar mucho los pagos de lo que tiene que ser. Va a haber, evidentemente, una bajada en el nivel de ingresos de las cuentas municipales, por supuesto. Y eso hay que... Habrá que dejar de gastar en gastos superfluos y habrá que empezar a priorizar los gastos que desde nuestro punto de vista son políticas sociales y ayudar a la gente. Eso en cuanto al tema de... Y luego también las transferencias que vienen para hacer un presupuesto, el dinero que viene desde el Gobierno Central, que critica la portavoz María Vázquez, lo decía el pasado lunes, que es que no saben todavía que dinero es el que viene del Gobierno Central. Es que el Gobierno Central todavía no sabe qué dinero va a venir desde Europa. Entonces estamos así, una pescadilla que se muerde la cola, porque unos presupuestos dependen de otros presupuestos y también dependen de otros presupuestos, pero también el Gobierno Central ya ha hecho transferencia a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía a su vez tenía que haber hecho transferencia a los ayuntamientos y eso tampoco ha llegado. Y en la Junta de Andalucía también está el Partido Popular. ¿Valoración de que esos presupuestos se hayan finamente prorrogados? Bueno, la valoración es que tenemos que esperar. Ahora mismo no se puede hacer ninguna valoración ni positiva ni negativa porque estamos en un impasse, por así decirlo. Como ya he comentado, es un año anómalo y es anómalo para todo. O sea, y vamos a seguir, que 2020, por lo que he visto e intuyo, ha sido el preámbulo de 2021. Entonces, no, espera también un año movido. Hemos empezado movidos también con la situación de pandemia que tenemos y luego también la Filomena, que ha actuado bastante bien con el frío que tenemos. Sí, sí, sí. En Almería, que no estamos nada acostumbrados, en Almería, tenéis que 10 grados ya hay que ponerse el chaquetón gordo. Sí, no, no, Almería por debajo de los 19 grados ya está siendo el almeriense. Ya estamos tiritando. El alcalde de Almería, el pasado jueves, en la primera entrevista del año, nos aseguraba que hay proyectos que se van a quedar fuera de esos presupuestos, obviamente, por la situación que estamos viendo y porque se va a dedicar a, primero, el movimiento en lo que es el tema de la ciudad, que no se quede ni sin ningún servicio, a ayudar a los sectores más importantes. Pero hay tres temas importantes que el alcalde decía. El tema del AVE, que llegue de una vez por todas, que ese proyecto tiene que llegar a cabo. El tema del proyecto Puerto Ciudad, que parece que también puede salir adelante. Y el tema del casco histórico, con todo lo que tiene en el plazo de vieja y tal. El resto de las obras pueden esperar. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo personalmente, por ejemplo, el tema del Puerto Ciudad, si bien es una obra en su momento, que es faraónica, porque tal y como lo proyectan, es una obra faraónica, yo creo que ese proyecto en concreto podría esperar y priorizar ese presupuesto o ese dinero para destinarlo a otro tipo de ayudas más directas, a personas que son vulnerables, o a la creación de una empresa municipal de energía renovable. Nosotros siempre lo vamos a reivindicar, precisamente para acabar con la pobreza energética y tenemos una oportunidad preciosa. Ahora, precisamente con lo de la Filomena y demás que hemos tenido, pues ha habido un repunte, ¿no?, en el precio de la factura de la luz, que eso no es culpa del gobierno, porque eso es el sistema de subasta que es heredado, digamos, de los gobiernos anteriores al que está ahora en Moncloa y son los que deciden al final el precio final que repercute en el consumidor. Entonces, también, cuando no hay sol, cuando no hay viento, cuando no se tiran de renovables y se tiene que depender energéticamente de otros países, comprar energía, por ejemplo, a Francia o a Argelia, es normal que suba el precio de la factura de la luz. Por eso nosotros siempre vamos a reivindicar la creación de una empresa municipal de energía renovable para no depender del exterior, ¿no?, y poder autoabastecernos de esa energía que, afortunadamente, a nosotros Filomena no ha llegado un poco de refilón, pero seguimos teniendo sol. Claro, te tengo que preguntar por la situación, ya has comentado el tema de la eléctrica, se va a subir la factura de lo que es la luz. La situación, cuando no estaban en el gobierno, el Podemos, en la situación, criticaba que otros gobiernos subieran la luz. Ahora que se sube un 23%, lógicamente, tendría que tirarla, ¿no? Es que no es culpa del Podemos, realmente, es culpa del sistema diseñado, el sistema de subasta. Realmente, en España, hay un oligopolio entre las tres grandes comercializadoras eléctricas y ese oligopolio, al fin y al cabo, son los que determinan en la subasta diaria el precio de la factura de la luz. También, sí. Cuando, o sea, el año pasado, tuvimos también el día con más barata, con la luz más barata. ¿Por qué? Porque hubo mucho viento, hubo mucho sol y tiramos mucho de renovables. Ahora ha venido una ola de frío brutal que, o sea, media España aparece la estepa rusa y media España aparece Siberia y, evidentemente, si no hay sol, no hay viento, que son las renovables baratas, o sea, energía barata, prácticamente gratuita, pues, evidentemente, esas comercializadoras suben el precio de la factura. ¿Por qué? Porque están dependiendo energéticamente de países extranjeros. Eso es así. ¿Quién sepa leer una factura de la luz? Solo hay que meterse en internet un poquito, que hay muchos tutoriales, para descifrar la factura de la luz y para saber cuál es el sistema de subasta diaria del Pol. Carmen, hablando de los proyectos que se van a llevar en marcha, ¿qué deseo? Desde Podemos, porque me imagino que ahora habrá, en este caso, me imagino que tendrá que haber una conexión con el equipo de gobierno para intentar poner vuestras líneas maestras encima de la mesa para decir, si queréis que apruebe el presupuesto, tenéis que añadir o poner o quitar estas serie de cosas. ¿Cuáles serían esas líneas rojas que ponéis desde Podemos para que ese presupuesto finalmente pueda salir a la luz? Pues, fíjate que nuestras medidas son bastante económicas de llevar a cabo. Todas las mociones que se presentaron de nuestro grupo municipal el año pasado, menos una, han sido aprobadas por mayoría de 25 unanimidad, con lo cual, nos podemos poner una medallita de que tan malas no serán las medidas de Podemos si nos las votan hasta los de Vox, por así decirlo. Sorprendente. Sorprendentemente, sí, porque nosotros hacemos políticas municipalistas. Nuestras políticas y nuestras medidas están centradas en ayudar al ciudadano y en mejorar la ciudad de Almería y son bastante económicas de llevar a cabo, como ya decía, el de las máquinas de reciclaje por incentivo sería una muy buena medida que también ayudaría al consumidor final. Son muy económicas, ese tipo de máquinas y se podrían empezar a implementar. Tuve hace una semana una reunión con Margarita Cobo, con la concejal delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental y se lo comenté. Y al igual que también la playa Canina, acondicionar una playa Canina y que este verano podamos por fin disfrutar del mar junto a nuestros perretes, pues también es una demanda ciudadana desde hace años y también es muy económico de llevar a cabo. O sea, son medidas que son económicas y que se pueden, que pueden repuntarnos y hacer de Almería que brille con un poquito, con una luz especial. Entonces, hay lo de la campaña de las toallitas higiénicas que no se ha hecho y mira cómo amaneció el lunes en la playa del Zapillo. Además, te veíamos quejándote por una vez más de esa imagen, justamente, que se veía que todo lleno de toallitas lo que la playa es. Es que es una imagen dantesca. O sea, tenemos que cuidar el medioambiente y por desgracia es el único planeta que tenemos. O sea, es que es el único planeta que tenemos cuando nos cargamos este planeta. O sea, sin naturaleza no hay humanidad. Eso es así. Y yo siempre lo diré. Tenemos que cuidar el medioambiente y nuestras medidas están muy enfocadas a la política verde porque consideramos que el momento de actuar es ahora. La pandemia, de hecho, nos ha mostrado esa cara de la intrusión del hombre en la destrucción de hábitats naturales porque es una anomalía que un virus mute de un animal a un humano pero ¿por qué? Por la destrucción de los hábitats porque el hombre allá donde todo lo que toca lo arrasa. Hablo del hombre en general, ¿no? Y nosotros pues queremos ir revirtiendo y que Almería sea una ciudad de orgullo, ¿no? De la que sentirse orgullosa en sostenibilidad, en políticas ambientales, más parques, más jardines, esa ordenanza específica de parques y jardines que pusimos sobre la mesa y también se aprobó por unanimidad. Desde aquí me gustaría hacerle un llamamiento al equipo de gobierno para que se pongan a trabajar y que este año esperemos ver por lo menos el primer borrador de esa ordenanza. Hablando de mociones y peticiones por parte de Podemos, en la jornada de ayer justamente presentabas una moción, una moción interesante la situación de los fuegos artificiales, además porque quiero que cuentes también el argumento el que contamos ayer en la rueda de prensa de cómo el pasado día 26 te sorprendió mucho lo que ha acontecido a partir de las 8 de la mañana. Bueno, me sorprendió a mí yo creo que a media Almería a las 8 de la mañana parecía que estamos bombardeando la ciudad despertarte de esa manera con ese sobresalto y encontrarme personalmente yo tengo dos gatas y un perro la famosa gata de los plenos La famosa gata de los plenos municipales online que siempre se me cruza pues la famosa gata de los plenos casi era un infarto y yo dije ojito cuidado que para mí o sea quien vive con un animal se les quiere como a un miembro más de la familia y de hecho ese mismo día que estuve hablando con María Vázquez la portavoz del Partido Popular se lo comenté le dije María y digo yo habéis cubierto de gloria esta mañana porque ya no es solo los animales es que también personas dentro del espectro autista personas con hipersensibilidad sensorial fauna salvaje o sea no sé si llegaste ya a ver la imagen dantesca del día de año nuevo en la estación de términos alrededor de la estación de términos en Roma miles de pájaros muertos muertos por infarto provocados por tirar petardos pero eso fue a motu propio de los ciudadanos porque Roma sí que tiene una política adopta una política de pirotecnia cero o pirotecnia silenciosa y nosotros en el siguiente pleno vamos a defender que Almería se sume a esas ciudades que pueden hacer espectáculos de luces como en Londres como en Hong Kong como en muchísimas otras a lo largo y ancho del planeta ya han apostado por la pirotecnia silenciosa porque es una cuestión de empatía por tirar un petardo que tú le provoques un cuadro de estrés a una persona con hipersensibilidad acústica o a un niño o una niña con algún trastorno dentro del espectro autista o incluso provocarle la muerte a un animal porque hay casos de perros que infartan gatos que infartan y a veces que mueren en masa por infarto precisamente por tirar esos cohetes pues nosotros nos gustaría que el ayuntamiento esperamos contar con la aprobación y el apoyo de la mayoría de grupos municipales y poder sacar esto adelante y Calmería pues esté un pasito más cerca de ser una ciudad más solidaria más empática con sus ciudadanos peludos y no peludos y también la siguiente moción que vas a presentar al próximo pleno que la vas a presentar la próxima semana pero sí ya que estás aquí por lo menos avanzar un poquito en qué consiste esa moción esa petición que vais a hacer a la corporación más política verde más política verde es una moción para aumentar la dotación de puntos limpios en Almería y mejorar el reciclaje y la gestión de residuos básicamente nos gustaría que puesto que los puntos limpios que tenemos aquí uno está aquí en Retamar y el otro está en el sector 20 están alejados están digamos en zonas periféricas de lo que es el núcleo gordo de Almería de la capital y nos gustaría que dentro de lo que es el casco urbano el centro o alrededores pero en algún punto de Almería capital se pusiese un punto limpio o por lo menos un punto de recogida intermedio entre un punto limpio para esa gestión de residuos de pequeños electrodomésticos y además que muchas veces terminan en los contenedores y entonces pues pues eso para mejorar más la gestión de reciclaje de residuos Carmen esperemos que sí que finalmente ese apoyo que se apoye que se apruebe y sobre todo que se lleve a cabo que se lleve a cabo eso es lo fundamental Carmen la última en este caso es como una especie de petición que te hago para que transmitas tú a todos los almerienses que nos están viendo en estos momentos ¿qué le pides al año 2021? ¿qué le pides a los almerienses para que se pueda llevar a cabo durante todo este año? Pues a los almerienses les pido que hagan caso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria que se queden en casa el mayor tiempo posible que minimicen los contactos sociales que somos almerienses que nos gusta el contacto el abrazo somos del sur eso lo sabemos está en nuestro ADN pero se nos va la salud en ellos sin salud no hay economía sin economía no hay nada tampoco y también tenemos que cuidar el planeta tenemos que ser un poquito más empáticos con el diferente y con quien peor lo pasa por lo tanto solidaridad empatía y sentido común Carmen Mateos portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Almería es un placer tenerte una vez más con nosotros sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí el placer ha sido mío como siempre muchas gracias muchas gracias buenas noches Carmen por nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana